UV Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos y pase la voz. UV Podcast. Mis padres fueron de pisando a Nariño. La mejor enseñanza que me dejaron mis padres fue el poder trabajar, me enseñaron a trabajar. Con esa voz apacible que no improvisa experiencia, sino que trae consigo la sabiduría de una vida hecha a pulso, José Abelardo Luna rememora el mejor legado de sus padres, que partieron de esta tierra, y a quienes les honra el mayor respeto. Nacido en Cumbitara, Nariño, creció con sus ocho hermanos, rodeados del más grande amor que una familia puede dar, y por eso también tiene muy clara la misión para con su descendencia. La mejor enseñanza para mis hijos es el estudio y mis nietos también que estudien para que sean alguien en la vida. La pasión por la agricultura viene de sus padres, quienes trabajaron duramente para darle siempre lo mejor. Los mejores recuerdos de mi infancia me gustaba el fútbol, jugar con mis amigos cuando yo estaba en la escuela. Mis sueños eran estudiar, pero mis padres no pudieron darme estudio. El conflicto armado, que no perdona raza o religión, también tocó muy temprano a la puerta de la familia de José, quien tuvo que huir muy lejos de las balas y la muerte que tanto acechaban a los campesinos de la región. A mí me tocó salir porque ya me dijeron que saliera de la casa, entonces yo me tocó salirme de la casa, dejando todo botado por allá. En la casa me tocó salir cuando mis padres murieron ya, yo quedé huérfano y ya quedamos huérfanos y me tocó salir unos para una parte, otros para otra. A mí me dijeron que saliera de la finca porque me invitaban mucho a reuniones y yo no quería asistir. Yo tenía unos hijos ya grandes y no quería que se vayan para las filas y cuando ya no asistí a las reuniones me dijeron que mejor me fuera de la casa. Y en esos pasos que lo llevaron por otras tierras tuvo el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas. Recibió, entre otras cosas, la indemnización que invirtió en el montaje de un trapiche con el que lleva un sustento a su familia. Lo más positivo por las ayudas que me han dado y estoy agradecido y por lo que me van a seguir ayudando. Eso ha sido muy bien porque la verdad estamos muy contentos. Con esa plata que me indemnizaron yo me compré un pedazo de tierra, sembré caña y eso estoy trabajando en el trapiche. El trapiche lo tengo instalado en el barrio Luis Carlos Galán, en el barrio que yo vivo. Ahí trabajamos los dos, la mujer y mi persona. A mí me gusta trabajar en el trapiche vendiendo el jugo de caña. Su corazón sigue trabajando para entregar toda la alegría que a pesar de los duros golpes del destino, tiene en abundancia para quienes lo rodean porque su gran motor de vida es ver feliz a su familia. Las heridas han ido sanando a medida que me han estado ayudando ustedes. Sí, ahí me va un poco bien para ayudarme bastante un poco. A mí me inspira salir adelante, es tener donde vivir propio y ponerme en propio negocio. El negocio que quiero tener yo es un supermercado. El sueño mío es tener en mi casa propia, para tener mi familia bien. Como buen campesino, la naturaleza está en su ser, en sus venas. Y uno de sus anhelos es ser un gran capitán para comandar en su lancha las aguas de los ríos que rodean su tierra y que lo llevan por esa tranquilidad de ensueño que solo su Colombia querida le puede dar. A mí me gustaría manejar una lancha. Eres un piloto de una lancha. Me gusta mucho dar por el río. Me gusta bastante la pesca, me gusta viajar por el río, conocer. Varias décadas de experiencia le dan la autoridad para pregonar con convicción que la derrota no es una opción para nadie, y menos para una víctima del conflicto. El mensaje que les envío a las demás víctimas que estén contentos como nosotros estamos. El mensaje para las que no han sufrido todavía la violencia, que se cuiden mucho, nada más. Que se cuiden, sí, que se cuiden los unos a los otros, con esa mano de la empatía, con esa mano del perdón, porque esta vida que es tan corta merece ser vivida en paz.